¿Sabías que a Bruce Wayne le han metido aquí dentro? No te enteras, tío. El pingüino fue a conocerle. ¿Cómo lo sabía? Tiene una especie de trato con Strange. Por eso tiene a Freeze ahí abajo. ¿En serio? ¿Ves que dos caras vengan a salvarte? ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Cómo es que no sabes nada de esto? No lo sé. Será que estaba meando. Pues voy a ponerte al día. El pingüino tiene a Freeze metido en el museo. Supongo que será para cabrear al Joker, cosa que está bien. Pero ya conoces al jefe. Le gustan los trofeos. Así que quiera Wayne, Batman. Hm, tío. Si hasta tiene un hueco para Catwoman y ese chaval que va con Batman. ¡Qué emocionante! Pues sí. Y ahora asegúrate de que Batman no pasa por aquí o el pingüino nos colgará de lo más alto. Hola amigos de YouTube. Bienvenido a este canal Jerónimo 677 Game. Aquí nos vemos con la historia de Batman Arkham City. Es el último guardado que me he buscado. Estamos buscando a Freeze. O sea que estás debajo. Joker la palma y el pingüino se hacen con los mantos. Más me vale volarme los sesos ahora mismo. Por aquí está Freeze. Mr. Freeze. Lo que no sé es si es que... Lo que no sé... Si es cuando está en verde... Han convertido la ciudad en una cáncer gigante. Si es que cuando está en verde... Me acerco o me alejo. No sé. Gotham. Bank de Gotham. Mr. Freeze. Oye que Mr. Freeze está acá. ¿Cuál es la parte más fría? Tenemos bastantes guardias aquí. ¿Para qué necesitamos a Batman? Without Batman. Se ha debido ganar una fortuna para salirse con la suya. X y para acá. Yo creo que estás para cago. Que Gotham se pudra Dios, si ya está podrida Tengo que salir de aquí Ir a algún sitio donde la gente no vaya vestida de murciélagos o payasos Cuidado Hay unos recursos médicos limitados a disposición de todos los primeros ¡Claro, Spatman! Médico de Arkham ¡Eres el maldito murciélago! Arkham City será lo último que vas a ver Me da igual donde te hayas metido Algún día te encontraré y te daré una paliza de muerte ¡Eso, Batman, sal corriendo! ¡Escóndete! Me crié en este barrio ¡Veo que te da miedo enfrentarte a mí! Se nota que todo se viene abajo La comida es una mierda Dicen que Máscara Negra tiene la fábrica que prepara esa bazofia No sé dónde está Mr. Lee No sé si es para parte más Aquí estoy en 500 grados ¿Quieres que quieres que te estampe la cabeza contra esa pared? Tranquilo, que te estoy tomando el pelo ¿Qué vamos a hacer ahora? I'm off to find Black Mask ¿Por qué? Solía trabajar con él, seguro que se acuerda de mí Puedo hablarle de ti si quieres Eso estaría bien Que le den a la Máscara Negra El que de verdad tiene poder es el Joker ¿Tú crees? Dicen que está enfermo Claro que está enfermo Es el Joker No, digo enfermo de verdad Que se muere Y cuando muera Los demás se alzarán y se quedarán con todo este sitio Por eso me voy a buscar al señor Sayonis Trata bien a su gente ¿Qué está haciendo aquí? No es uno de los nuestros, ¿no? Yo le vi Apareció de la nada Y se cargó a todos los de la sala Al menos la gatita ha palmado También la salvó Y se ha cargado al jefe ¿Y ahora qué? Batman y Catwoman están libres Dos caras está colgado Y nosotros tirados en el frío Sí ¿Nunca piensas que nos equivocamos de bando? A Batman solo le interesaba salvar a Catwoman Y ha dejado al jefe en la sala Planeando su venganza ¿Por qué ha salvado a Catwoman? Es una ladrona como nosotros, ¿no? Es más ¿Será que es para allá? Vale, ¿puedo dónde está este? ¿Dónde está este mugroso, digo? Nosotros aquí abajo congelándonos Mientras Strange está en su torre bien calentito Cofron ¿Será aquí, güey? Un cerdo se llama Hugo Strange Típico ¡Cuidado! ¡Sí! Ni tu mami te reconocerá cuando hagas la cabana ¡Vas a morir esta noche! ¡Vas a morir esta noche! ¿Para esta noche! ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Mr. Freeze ¡Vaya no! ¡Sk! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé dónde te has metido, Batman! ¡Pero esto no ha terminado! ¿Está aquí como...? No lo sé, pero seguro que este es el sitio. ¿Entonces esperamos? ¡Tenemos que hacerlo! ¡Tengo hambre, tío! ¿Estás seguro de que la tiran por aquí? ¿Cómo lo sabes? He oído a uno de los hombres del Joker hablando de eso ahí atrás. ¿Por qué no hay más gente? Todo el mundo necesita comida, ¿no? Ya llegará. Tú dale tiempo. Por muy malo que sea este sitio, es imposible que Sharp o Strange dejen que nos muramos de hambre. Ya veremos, tío. Por ahora esto no tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué pasa con este tiempo? ¡Gracias! ¡No me lo voy a escobar, por! ¿Dónde está el marica de frizz? Es más ladrón aún que nosotros ¿Cómo habrá conseguido esto? No, 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 güey Esta es por aquí, la parte más fría ¿Dónde iban? Parecía que se iban a Park Row Ahí es donde están dos caras, ¿no? Sí, parecía que iban en serio, ya sabes Como si fueran a la guerra o algo así ¿Y qué hacemos? ¿Quedarnos aquí? Sí, nos quedamos aquí Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si el Joker mata a todos, podemos unirnos a él Y lo mismo con dos caras Al menos sabremos que estamos en el bando vencedor Sí, entonces decidido Nos quedamos aquí y esperamos a ver qué pasa ¡Batman! 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 ¿Tienes miedo? Es que debe estar por aquí La parte más fría El agua, güey Pero si va a mano puede entrar el agua ¿Cómo hago yo ahí? La parte más fría ¡Para la parte más fría! La parte más fría Antes de ir subiendo ¡No! ¡No! La parte más fría ¡No! ¡Bap No sabíais estar aquí, ¿verdad, payasos? ¡Entendén! Yo... El fielago está aquí. ¡Gallina! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! Esta base no es cierto, yo si iba a doler, venga ya No está acá, está para acá Está aquí abajo Pero eso es por agua Ah Voy a subir ahí, vamos Ya que puedes, papi ¿Nos vas a dar de comer nunca? No Parece que hay un fallo en una cámara del sector 3 Cámara perdida en el sector 3 Maldita sea, hay una cámara rota en el sector 3 Esto es puro hielo, aquí debe estar Mr. Freeze El muro de Vitrome está prohibido para todos los residentes de Arkham City Esta es la parte más fría, pero tengo que buscar la entrada ¿Se crean el agua? No 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 Es que no te he causado ya bastantes problemas Deja eso en paz, no es para ti Desgraciado Desgraciado, ¿por qué no las marcas? Desgraciado ¿Por qué? ¿Por qué no las marcas, las que son para mí, las que son para tu vela, ingelis? Esta minera ¡Ah, ah! Pero tengo que regucar Venga, ya Venga, ya Vale, ya no pasa ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no se queda? Nada Que debiera de quedarse aquí ¿Por qué? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué? No se queda 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 Lo pego Una la bota y la otra, esta la trae. Esto es algo que no va a tener. Voy a ver una vaina, voy a experimentar. Ya se me va. Claro que se me bajó. Se abre esa vaina. Y ahora para acercarla ya. Arkham City realizará entregas de comida en los puntos designados a lo largo del día. Las entregas de comida solo se realizarán a esas horas y en esos puntos. Los prisioneros son responsables de asegurar una distribución equitativa de la comida. Y ahora que hago ya? Y ahora que hago ya? Las entregas de comida no vivo. Las entregas de comida no vivo. Y ahora que hago ya. Esto se cierra cuando me subo, pero como saco esa mierda ¿Por qué Mr. Freeze fue andando aquí? Quédate aquí el murciélago Que grid, estás por aquí güey, la entrada debe tomar parte baja ¡Susky! ¡Eso, corre! ¡Escóndete! ¡Ya te encontraremos! ¿El viejo edificio de la policía? Frey se habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. ¿Cuál es? ¿Esta? ¿O esta? Entrenamiento de realidad aumentada. ¿Aquí es aquí? ¿Aquí es aquí? Mire, la puerta no se abre. ¿Y ahora qué? Sentarnos aquí a esperar que salga la banda de Kamepot. Y luego volarles la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Cogemos a Frey se y se lo llevamos al Joker? Parece un buen plan. ¿Alguien tiene algo de fumar? Nah, que va. Desde que el Joker y el pingüino están en guerra, cada vez cuesta más conseguir cosas aquí dentro. Te entiendo muy bien. A lo mejor la banda del pingüino tiene algo. Supongo que lo sabremos cuando los matemos a todos. ¿Qué es aquí, güey? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay tantos cadáveres? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay tantos cadáveres? ¿Por qué hay tantos cadáveres? ¿Qué hay tantos cadáveres? ¿Por qué hay tantos cadáveres? Estamos muertos, moriremos aquí dentro y no podemos hacer nada para evitarlo Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos Déjate ver gallina Es esta coraza de combate Esto no me gusta, ni un pelo Esto no es bueno Tenemos a Batman He encontrado a otro Tú también ¿Qué ha pasado? ¡Despierta yo! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a salir? ¿Es aquí, tío? ¡Cállate una vez! Tenemos que seguir buscando, estamos todos muertos ¿Qué te pasa? ¿Es que te da miedo mostrarte? El muro de miro de Arkham City está patrullado por agentes Tiger No se acerquen al muro El incumplimiento será castigado como fuerza extrema ¿Qué diablo se está pasando? ¡Por aquí! ¡Detengo! ¡Están por aquí! ¡Están por aquí! ¡Tengo a otro caos por aquí! ¡Tengo a otro caos por aquí! ¡Oh no! ¿Tú también? ¡Adiós! ¡Despierta! Se acabó, lo llevamos claro ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos ¡Déjate ver, gallina! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿Es que nadie me va a ayudar? ¿Hola? ¡Necesito ayuda por aquí! Batman a la vista ¡Aca está un teléfono! ¡Habla! ¡Oh, Batman! ¡Pareces impaciente! ¡Eso es bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡No vas a necesitar eso para resolver mi jueguecito! Tal vez hayas oído que he estado llevando la salvación a los autómatas desterebrados que tienen la suerte de contestar a mis llamadas ¿Cómo que la salvación? ¡Los has estado matando! ¡Eso es una cuestión de perspectiva! Por ejemplo, desde donde estoy yo, puedo ver a tres cerditos esperando a que yo les cure de la vida Desde su perspectiva, me imagino que verán las cosas de forma distinta Como les hagas daño, Sas, acabaré contigo Seguro que sí Pero primero un jueguecito Ahora mismo en alguna parte de Arkham City está sonando un teléfono Lo sé, es un sitio muy grande, pero tienes que encontrarlo Si tardas demasiado, mataré a estos cerditos Y no intentes ninguna jugada Un amigo me ha ayudado a pasar esta señal por todos los repetidores de aquí a Bluehaven ¡Jamás me encontrarás! Y ahora cuelga ese teléfono y echa a correr Mátalos Arkham City es una instalación penitenciaria de igu... Yo no voy a correr pa' acá, güey Y además no me da pa' marcarlos Los supuestos supercriminales no recibirán ningún trato especial Está allá ¿Qué tal? En el medio animales ¿Te he contado cómo fue mi primer asesinato, Batman? No, como sin duda, ya sabrás Mis padres habían muerto y yo era rico Tan rico que podía tener todo lo que quisiera Pero claro, lo único que quería era recuperarlo Ahora sé que eso era imposible, claro Porque su muerte obedecía a un objetivo superior Pero en aquel entonces todavía no había experimentado el placer del acero frío Cortando la carne caliente No tenía ni idea de que podía salvar a esas personas De la implacable desgracia de su existencia Tenías que haber seguido así ¿En serio? Entonces me callo Busca otro teléfono, Batman Adiós ¿Qué ha hecho ese último? Creo que era uno de los médicos Ah, esos tíos ¿Os acordáis cómo... Creo que las embarré ¿Estaba aquel tan viejo cuando le tiraron a la caldera? Sí ¿Y cuántas veces me quiero tirarle el hígado? Ah, sí Oh, sí Doce Creía que iba a palmarla rápido Eso nunca se sabe, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué pasará ahora? Por lo que veo, J seguirá mandándonos fiambres Y nosotros seguiremos metiéndolos en estos vagones hasta que no haya sitio Vamos a necesitar un coche más grande ¿Estos cadáveres crees que podemos meter aquí? Si los doblamos me imagino que... No sé, 500 ¿Para pelear como un hombre Batman? Típico Todos sabemos que prefieres esconderse en la oscuridad ¿Dónde están mis malditos pitillos? ¿No te había dicho que me trajeses un paquete? ¿Qué ha pasado? No he encontrado nada Por favor, no es culpa mía Yo no veo a nadie más Tú eres el único No es que hay una noria en la cárcel El dueño de la fricción construía parques de atracciones o algo así Demasiado gallina para enfrentarse a mí Dicen que hubo un accidente Hace mucho tiempo, pero hubo heridos Y supongo que dejaron de construir esas atracciones de miedo Y entonces apareció el Joker ¡Exacto! ¿Qué se le ocurre ir dejando interrogantes verdes por ahí? El Joker se ha escondido Dicen que parece enfermo No, poco No Ya va esto Puto Poco Poco mi perro Poco Poco Listo ¡Listo! Aquí está y esa Ahora falta la dela F Smelic ¿Qué hace? que ya de allá se recuperó ay huepucha que ésta se cierra se cierra muy rápido voy a tener que ir fuera de cámara hacer esto porque es que esto esto quita mucho tiempo fuera de cámara ahora tengo que buscar otra vez acá tengo que ir acá otra vez de estas instalaciones los agentes de seguridad de Tiger basicarán cualquier intento de fuga sin ningún miramiento no 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 si truco está rápido podrá escuchar todas las comunicaciones del pingüino que hace el muro que es su wey los hombres del joker siguen fuera señor cabeport bien asegúrate de que siguen ahí no hay problema escuchad el jefe quiere este sitio bien cerrado que no entre ni salga nadie si veis a uno de los hombres del joker os lo cargáis y qué pasa con batman matadle a él también así sin más así sin más y qué aspecto tiene y yo qué sé cómo voy a saber cuándo le hemos encontrado qué qué es lo que hará prisa aquí dentro ni idea sólo sé que el pingüino lo quiere y con eso me vale no no podemos encontrarlo no está aquí a ver si me entero me estás diciendo me estás diciendo que sois todos tan incompetentes que necesitáis que baje ahí para ayudaros a registrar una sala no es decir pues parece que eso es lo que estás diciendo por favor señor cabeport yo no quería lo encontraremos bien una última cosa dicen que batman va hacia vosotros buena suerte no 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 ¿De dónde diablos se ha sacado el humo? Está aquí, señor Cabepot. Batman está aquí. Al tenerle ocupado, he cerrado todos los accesos al CPGC. No puede ir a ninguna parte. ¿De dónde diablos se ha sacado el humo? El pingüino controla a sus hombres mediante montones cardíacos. Cada vez que elimine a uno, lo sabrá. Tengo que darme un beso. No volverás a pasar por encima de mí. Esto no va bien. Esto no es lo que esperaba de vosotros. Ahora voy dos mercenarios por debajo y sigo sin tener a Batman a la vista. No, yo hago un o tres. Prisys. ¿Qué creéis que se ha metido? Ah, en las mejoras está la... Ah, espérate. Ah, no lo traje. Está por aquí. Ataque en caída. Ancla. Deslizarse. Modo detective. Movimientos. Planear. Bomba indicada. Patada. Análisis. Dejené. Torun. E yet. secuencias más, que me falta un poco, por disculptur desarmar con Batagrand me falta una cantidad de devolución de proyectiles ya, con Y ataque aéreo aturdí con capa eliminación de ventana doble eliminación, ya se lo he hecho cabo por golpe, eliminación colgando en cornisa no lo he hecho eliminación en cornisa eliminación de esquina eliminación de ventilación eliminación pared de madera eliminación invertida ah, ya, esta ya la tengo pero hay que pasarse por debajo esta no la he hecho, no la he ocultado es demasiado pedir que hagáis vuestro trabajo y acabéis con él y así la he hecho no bueno amigos yo les dejo este vídeo por acá si les gusta le dan like, suscríbeme al canal da un comentario, chau, gracias hasta la próxima que lo voy a cortar que lo voy a cortar porque es que hasta aquí porque se me está haciendo muy largo el vídeo gracias gracias